El Evangelio de la Vocación El Evangelio de la Vocación Este le responde que no lo ha llamado y lo manda a acostarse Esta escena se repite tres veces Finalmente Elí se da cuenta que es Dios quien llama a Samuel Por eso le dice que al próximo llamado responda Habla que tu servidor escucha Escuchar es la primera actitud que todo creyente debemos tener Escuchar la palabra de Dios guardada en la Biblia Para conocer más al Señor Su amor por nosotros Y las responsabilidades que asumimos como discípulos suyos Pero también escuchar a Dios Que nos habla por medio de personas De acontecimientos concretos de cada día Felices o tristes Por eso hemos de estar muy atentos Y fijarnos más en el mensaje Que en el mensajero O en el medio con el que nos habla La escucha de la palabra entonces Es lo que marca el inicio de la misión Del profeta Samuel A quien Dios encarga la tarea de guiar al pueblo de Israel En discernir la voluntad del Señor En una época de cambios grandes y decisivos en su historia Pasar de un régimen de coalición entre tribus Gobernada a Saturno por un juez A la unidad de un solo pueblo bajo el gobierno de un rey Samuel asume esa tarea Con total disponibilidad y fidelidad a la palabra de Dios Y logra llevar a buen fin su mandato A pesar de las muchas resistencias y pruebas Porque el Señor estaba con él Y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras No dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras También el pasaje del evangelio de hoy Nos presenta un relato de vocación Juan el Bautista está con Andrés y otro discípulo Y viendo a pasar a Jesús exclama Este es el Cordero de Dios En la religión judía el Cordero se ofrecía en sacrificio a Dios A cambio del perdón de los pecados o de otros favores El Bautista bajo el influjo del Espíritu Santo Presenta a Jesús como el nuevo Cordero de Dios La víctima inocente que sustituye de una vez por todas Los sacrificios de animales y libera del pecado y del mal a la humanidad entera Los dos discípulos al escuchar estas palabras Enseguida se ponen a caminar detrás de Jesús Aunque no saben bien lo que quieren Jesús se da la vuelta Los mira y les pregunta ¿Qué quieren? Su pregunta se dirige a lo más hondo del corazón de los dos Para que se aclaren a sí mismos por cuál motivo lo quieren seguir ¿Qué quieren? El Señor repite esta pregunta a cada uno de nosotros ¿Qué queremos y qué buscamos en nuestra vida? ¿Qué queremos en estos días en que el contagio del virus está prácticamente fuera de control? ¿Queremos la vida y la salud para todos? ¿Y estamos dispuestos a unir esfuerzos, a respetar y a asumir las medidas sanitarias y de prevención? ¿A hacer sacrificios entre todos? ¿O pensamos sólo en nuestros intereses de personas y de grupos Asumiendo actitudes que ponen en riesgo la vida de los demás? ¿Qué quieren los partidos y candidatos de las elecciones subnacionales? Un plus a nivel electoral El poder a como de lugar Y la búsqueda de sus intereses Recurriendo incluso a ataques personales Descalificando a antagonistas Difundiendo medias verdades y mentiras ¿O buscan servir al pueblo Una conducta política, ética La unidad de intentos en el cuidado de la salud En la defensa de la vida y de la dignidad de cada persona Y en la búsqueda del bien común Y en el marco de la verdad, la justicia y la solidaridad? A esa pregunta que quieren Pregunta tan directa de Jesús Los dos discípulos contestan Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán Con estas dos palabras Jesús les hace una invitación Vengan Y una promesa Lo verán Lo que interesa No es conocer Dónde vive Jesús De hecho Él no tiene Ni siquiera un lugar Donde reclinar su cabeza Lo importante es que ellos Estén Y compartan con Él Lo conozcan personalmente Y así conocer la misión Que Él les tiene reservada Estas palabras Vengan y verán Resuenan también Para nosotros Y para todos los que van en busca De la verdad y el bien Jesús es ese bien Que llena nuestra vida Y nuestra sed de felicidad De verdad De amor Y de paz Su mirada Penetra en lo más íntimo De nosotros Y su palabra Nos invita a confiar en Él A hacer una experiencia De amistad Y de comunión con Él Y a jugarnos Nuestra vida por Él Andrés Y el otro discípulo Fueron Vieron donde vivía Y se quedaron Con Él ese día Los discípulos Culminan así Su bellísimo Camino espiritual Que está evidenciado Por los verbos Oyeron Fueron Vieron Se quedaron Es el mismo camino Es el mismo camino Que nos propone El Señor Para salir De nuestra rutina De una vida Sin rumbo Y de una fe Superficial Para encontrar El sentido Verdadero De nuestra existencia Escuchar Escuchar su palabra Buscó a su hermano Simón Le compartió Su alegría Y lo llevó Donde Jesús Hemos encontrado Al Mesías Andrés Que fue llamado A ser discípulos De Jesús Se volvió Así El misionero Que invitó Y guió A su hermano Por el camino Del Señor Jesús Miró A Simón Este pasaje Del Evangelio Que hemos escuchado Se abre Y se cierra Con Jesús Que mira A sus discípulos No una mirada Superficial Y de pasada Sino Un fijar La mirada Un mirar Dentro El íntimo De los dos Con esa mirada Profunda Jesús Reconoce En Simón Un hombre Sincero Que lo quiere Seguir Correcta Intención Por eso Jesús Le cambia El nombre Tú Te llamarás Cefas Pedro Desde ese momento Pedro Cambia su nombre Su vida Y su destino E inicia Una nueva misión El llamado De Dios No se dirige A una masa Anónima Sino a cada uno Por su nombre Varían Varían las circunstancias Modalidades En la vocación De cada uno De nosotros De cada persona Pero el camino Pasan necesariamente Por el encuentro Personal Con Jesús Que toma siempre La delantera Con su mirada De amor Y su palabra Cautivadora El encuentro Con Cristo Llenó De tanta Alegría A los apóstoles Andrés Y Pedro Que los movió A compartir Su vida Con todo el mundo A ser Misioneros Y a dar Testimonio Con su vida Del Señor Entregándola Por él Y por el Evangelio Esperemos Que esto Pase también Con nosotros Que respondamos Con generosidad Y alegría Al llamado Del Señor Que estemos Con él Y que seamos Cada día Testigos De amor Solidaridad Justicia Unidad Y paz En particular En estos Duros tiempos Que nos toca Vivir Porque el Señor No deja caer Por tierra Ninguna De sus palabras Y para que un día Junto Al autor Del Salmo De hoy Podamos decir Proclamé gozosamente Tu justicia No mantuve Cerrados Mis labios Amén